El proyecto del Centenario del Tren de Coim, desarrollado por el Museo Las Vistillas y la Asociación Guadalhorce en la Memoria, continúa dando pasos. Esta celebración, que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre, para rescatar, conocer y divulgar la historia del ferrocarril, dispone además de un sello representativo que los interesados podrán adquirir a partir del jueves en los establecimientos autorizados. Hoy venimos a presentaros el sello de la conmemoración del centenario de la línea de ferrocarril Málaga-Coim y como ya sabéis, esto forma parte de un proyecto, tendrá la mayor parte de sus actividades entre septiembre y octubre de este año y en el curso de las actividades, de las reuniones y tal, se nos ocurrió que sería bonito tener un sello propio de lo que es el centenario y hoy venimos a presentarlo. Lo gestionaron algunos compañeros de la Asociación Guadalhorce en la Memoria y ya hoy por fin tenemos nuestro sello oficial. Nosotros ya estamos hablando con los estancos de la localidad y con correos para que allí esté disponible y no tenga ningún problema, todo el mundo tenga alguien cerca o un sitio cerca donde ir a comprarlo. A mí me parece una maravilla poder tener un sello conmemorativo de nuestro centenario y bueno, pues es una pequeña manera de que todo el mundo se lleve también el tren a casa, incluso algún romántico que todavía escriba cartas de correos, de cartas, ya que están la gran competencia de los e-mails, pero todavía pueda enviar una carta a algún familiar con el sello de Coim. Este movimiento cuenta con un equipo de investigación que se encarga de indagar en la historia de uno de los hechos más importantes que acontecieron en el siglo XX en nuestra comarca, la inauguración el 13 de julio de 1913 de la línea de ferrocarril Málaga-Coim. Las actividades, la gran mayoría de ellas serán en septiembre y octubre, pero bueno, estamos preparando y esto supone un gran avance para nosotros y es muy importante y nos sentimos muy orgullosos. Por otra parte, también sabemos que en Coim hay muchos filatélicos y muchas personas amantes de los recuerdos y bueno, pensamos que será interesante para ellos que lo puedan adquirir. Desde el equipo de trabajo se anima a todas las instituciones, colectivos y personas particulares que quieran participar a que lo hagan aportando información, documentos o ideas. Toda documentación, testimonio, estamos abiertos todavía a recogerla. Se pueden poner en contacto a través de Facebook y un correo electrónico que tenemos que es ferrocarrilcoim.com ¡Gracias! ¡Gracias!